... Para estudiar todo esto de la economía comportamental viene la neurociencia y la neurociencia avanza, avanza las tecnologías y gracias a un montón de métodos para poder ver lo que pasa dentro de nuestro cerebro cuando decidimos, tomamos permiso o tomamos prestado de esta disciplina de la neurociencia. Las decisiones se toman lo más rentable, con la máxima utilidad. Yo, ante dos posiciones, si invierto o no invierto, como siempre hemos hecho, análisis de costos y beneficios y lo que me sale más rentable es la decisión que tomo. Lo que nosotros hacemos en la neuroconomía, lo tenéis ahí muy clarito, es perseguir las causas por las que elegimos una decisión u otra. Hemos visto que a veces la racionalidad está limitada, está tenida de emociones, pero todavía no sabíamos qué pasa en el cerebro. Entonces los economistas tiraron de la psicología y hablamos de la economía comportamental. Y finalmente, con los avances de las nuevas tecnologías, de la neurociencia, tenemos que hablar de neurociencia. Tenemos cerebro, podemos pensar, conocemos las leyes perceptuales, conocemos el inconsciente, cómo funciona y sencillamente podemos experimentar. Yo, la verdad es que os animo.